La Hermandad del Cristo del Amor y Nuestra Señora de los Dolores de Sabinillas empieza este sábado 16 de marzo con los actos de celebración de esta Semana Santa. Para ello se llevará a cabo el pregón a las 7 y media de la tarde en la parroquia de Sabinillas a cargo de José Luis Ruiz Pizzani. Los actos se retomarán el viernes de Dolores, 22 de marzo, a partir de las 6 de la tarde en el mismo templo con el acto de imposición de medallas tras la Santa Misa. El 24 de marzo, Domingo de Ramos, a las 12 y media, se celebrará en la Plaza Costa del Sol la bendición de las palmas y olivos para a continuación celebrar la misa en la parroquia de Sabinillas. El miércoles santo, 27 de marzo, a las 7 de la tarde, se le impondrá la corona de espinas al Cristo del Amor. Tendrá lugar el besapies, celebrándose también una misa en su honor. Un día después, jueves santo, a las 9 de la noche, se podrá asistir a la cena del Señor en la propia parroquia, que dará paso a partir de las 9 y media de la noche al vía Crucis y la hora santa. El viernes santo, 29 de marzo, a las 5 de la tarde, se realizarán los santos oficios y la adoración de la Santa Cruz en la parroquia de Sabinillas, que dará paso a las 9 y media a la procesión del Cristo del Amor y Nuestra Señora de los Dolores. El sábado, la Vigilia Pascual tendrá lugar en la Iglesia de Sabinillas a partir de las 9 de la noche. La Semana Santa de Sabinillas culminará el domingo de Resurrección, 31 de marzo, cuando a partir de las 10 de la mañana se celebre la Santa Misa para continuar con la procesión del Resucitado y la Virgen de la Alegría. Todas estas actividades cuentan con la colaboración de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Manilva, que dirija la Edil Fina Gómez.